Lord Comandante, abre la puerta. ¡Ah! ¡Paraquenas! ¿Qué fue eso? ¿Qué les ha gustado? Yo soy... Son ex... ¡No te picas a esa! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal. Y esta vez, chicos, con un nuevo episodio de Era de Conquistas. Y estamos en nuestro castillo de Roca Dragón. Junto aquí a la señorita Cardi. ¿Cómo estamos? ¡Ah, listo! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Está el señor Shadow por ahí. El rey regente Shadow. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, emperador. Gracias por preguntar. ¡Qué bueno, qué bueno! Está el señor Sam también por ahí. ¿Qué anda? ¡Buenas! ¿Qué tal, loco? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está el Papu Eddy? ¿Qué anda por ahí? ¡Yo, Papu! ¡Ese Papu como mola se merece una! ¡Buen! ¡Buenísimo! Me gusta ese ánimo, loco. Me gusta ese ánimo. Y anda el señor Nova también por ahí. ¿Qué pasa, Nova? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Vale. Chicos, vamos a darle a este nuevo episodio. En el capítulo anterior conocimos al alquimista, nos dio la cosita para hacer pociones. Anduvimos también buscando a algunos soldados para reponer las fuerzas aquí del ejército. ¿Vamos para abajo? ¿Les parece si vamos para abajo? Vamos a ir por acá. Madre mía. A ver, ya. Pasa, pasa, pasa. Ya que se me quiere adelantar la señorita Cardi y pasa. Madre mía. Para este ejército. Madre mía. Tenemos por acá algunos soldados. Los Argentavis. Abajo creo que dejamos la cosa esta de las pociones. Sí, también abajo está el zoológico. ¿El zoológico? Tenemos la cosa del artefacto por aquí. Pero necesitamos ir mejorando mucho, mucho más. Así que el rey Shadow dijo que no iba a ayudar a mejorar el equipamiento, ¿no, rey? Sí, emperador. Dado que estamos en la última parte de nuestra campaña, pensé que era mejor mejorar nuestro equipo mientras podamos. Entre más avanzados estemos, mejor. Sí, sí. Perfecto. Porque la verdad es que vamos todos ahí con armadura media... O sea, la armadura equitina, vamos. Igual es buena, pero necesitamos algo más fuerte si es que queremos conquistar los próximos castillos. Señor Shadow, ¿le parecería si nos enseñe a hacer esa armadura que tiene usted? Porque yo tengo algunas piezas que encontré justamente por aquí en su castillo. Pero nos faltan más, nos faltan más. Sí, mi serrero, o sea, mi juventud de la teatro y quise aprender todo. Todo, todo, para... Básicamente estos dos. Ya. Y me enseñaron a hacer las armaduras, así que... Ah, genial. Entramos a esta mesa. Ya. Y ahí... Ay, pará, dame un segundo que se me... Mmm... Aquí, Leo. Sí, en las armaduras. Cosas de metal. Buah, hay un montón de armaduras. Acá están los planos, vamos a empezar haciendo la pechera. Vale, vale. Una para el emperador. Genial. Yo tengo casco y unos zapatos. 100... 100 quería hacer, madre mía. Y se ponga... No se ponga tan ambicioso caballero. Es que tenemos demasiado hierro, señor. De hecho, hay más cocinándose en las... Sí, sí, eso vi. Que aquí hay... ¿Con qué se llama? Se están haciendo... Bueno, de hecho, hay algunos que ya están... Esto ya tienen todos cocinados, ¿ah? Sí. Uh, mejor. A este le queda. De hecho, voy a sacar la mitad... Y le voy a pasar un poco a esto... Para que se vayan haciendo también. Bueno, este... El próximo castillo que usted me dijo que quería atacar era... Winterfell, ¿no, señor? Sí, escuché rumores de Winterfell... Así que me gustaría ir a verlo... Pero la verdad es que no sé bien dónde está. ¿Usted sabe dónde está? Sí, y también debo decirle que... Winterfell está... En medio de... Una región muy... Géligas. Así que, aparte... Aparte de la armadura de... Ya, y... ¿Y cómo la hacemos? ¿Nos vamos a cagar de frío? No, tengo unas armaduras... De piel también, que nos van a proteger un poco del frío. Eso estaría bien. Sí, ahí estoy haciendo un par de partes. Vale, voy a ir sacando yo, mientras tanto... Algunas partes para ir equipándome. A mí me faltan... Guantas de metal aquí, ahí. Vale, perfecto. Chicos, vayan equipándose ustedes ya. Mira, mira ya cómo estamos. Esto es otro nivel. Esto sí que sí. Con armadura de metalito. ¿Y pelaje también? ¿Qué son? ¿Con unas frazanos va a ser? ¿Unos chalequitos? Eh, sí. Es una armadura hecha con... Melo. Hecha de algunos fragmentos del pelo de algunas bestias. Que van a protegernos del frío. Ya. Aunque no sé si nos van a servir del todo. Porque es muy gel y la región. Pero algo nos van a proteger. Bueno, tenemos que protegernos lo más que podamos. Así que eso está bien. ¿Las puso a hacer ya? Sí, creo que me faltaba una para el comandante. Vale. Voy a ir sacando mientras tanto, ¿vale? Sí. De esto... Una pechera. Esta es, ¿no? Pechera. Sí, la que... Pantalones. Sí, estoy tomando... A ver, zapatos... Y... Y... A ver si es que me equivo con esto. Yo creo que ahora me va a dar calor, ¿eh? Pero... La quiero probar. Esta de aquí. Pantalones. Y me faltan los guantes. ¿Guantes no hay hecho? Ah, sí, sí hay uno. Sí, sí, sí hay. Ahí está. ¿A quién le falta? ¡Lul! Parezco aquí... Una mezcla entre esquimal, vikingo... De todo. Mira, y ahí con el hacha... Sí, sí hay un tanto especialista. ¡Oh, qué nice! Ahora sí parezco vikingo. Vale, vale. Señor Drake, ¿usted no se va a poner armadura de pelaje y la señorica arriba... Ah, faltan, ¿no? Ya puse. Ah, la pelaje me falta. Ahí está. Sí, mi rey, ahorita. Vale. Vale, entonces, a ver. Yo me quiero mejorar el escudo. No sé cuál hacerme. Tower Shield o Kite Shield. De acá, de esto... De la mesa de acá. No sé cuál hacerme. Ahora hagamos los dos para probar. Oiga, señor Shadow, aquí hay un casco también. Ah, sí, es un casco normalmente usado por lo que iba a ser mi guardia personal. Pero todos se murieron. Se murieron misteriosamente, ¿no? Nadie sabe cómo murieron. Sí, fue antes de su llegada. No me acuerdo muy bien cómo murieron. Ah, ya, perfecto. Oiga, ¿le parece si nos hacemos de estos también? Sí, ahorita les hago que somos tres, ¿no? No, cuatro. Sí, a ver. Armadura. Vamos a hacer cuatro de tiro. ¡Lol! Ahora sí. Yo también ahí vi que en los comentarios me decían... Oye, que tú eres más alto que la Cardi, que anda con un escudo mucho más grande que... Oye, ¿qué? Me decían eso. Son para esta estatua. A ver, ¿y este otro? Es que Cardi tiene un escudo muy grande porque tiene un truco muy pequeño. Para no sentirse... Es mucho mejor. Es una defensa completa. Este me gusta porque es como escudo vikingo. Bueno, que los vikingos igual tenían de estos y los redonditos. Así que... Pero yo me voy a poner un escudo de cuando estés lo prendiendo, que me lo puse de 10.0. Oye, ¿ustedes ya están listos entonces o no? ¿Tienen todos de todas las armaduras? Yo me iba... Disculpe, señora oficial de casa de casa. Yo no lo tengo. Me parece que usted robó mi escudo. Toma, yo tengo otro escudo aquí. Yo me hice dos. Y toma. Ahí dejó. ¿Qué cosa? Necesitamos ir, chicos, a Winterfell. Para mirar más o menos cómo están preparados ellos y todo eso. ¿Vale? Sí, creo que cerca de Winterfell había otro castillo de unas personas que permanecen neutrales. Me veo bien. Podríamos preguntarles. ¿Sí? Podríamos pasar a hablar con ellos y a ver qué tal. Vale. Emperador, ¿me puede cambiar el escudo? Este escudo parece de juguete. Sí. Toma, ahí te dejo uno. A ver cuál tiene. ¿Qué quiero uno también? ¿Ustedes tienen un poquito de comida? Acá hay comida recién hecha, aunque igual nos voy a necesitar más. Me voy a llevar un poco más. Vale. Vale. A ver. Va a ver mientras tanto los dinos. ¿Con cuáles podríamos ir? ¿Y cómo los vamos a llevar? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el alquimista? ¿Halo? ¿Crees que el alquimista tendrá algún...? ¿Me escucha? ¿Halo? ¿Se fue algo fuera de su hijo? ¿Estás segura que no te equivocaste de castillo? Muevas el emperador. Llama. ¿Hay alguien acá? Ojo, ojo. Espadas. Armas. ¿Qué churro? ¿Están bonitos? ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Quién es...? ¿El alquimista? Hola, muy buenas. Señor alquimista. Sabía que Misifu no desconocía el... Hola, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Muy bien aquí. Misifu está un poco enferma de la guata, pero es todo, ¿no? ¿Pero Misifu no era su gato? Sí. Mira, Misifu maulla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Uy, lo siento. Todavía no controla su tamaño, ¿no? ¿Qué le pasó a Misifu? Bueno, digamos que me intenté buscar una poción para curarle la azulitis severa, ¿no? Estaba, pues, azul. No me gustaba. A ella tampoco. Pero no me lo decía. La cuestión es que le di una poción y le curé la azulitis. Aunque creció letra. Bueno, son alas. Lo averigué cuando me intenté hundir con ella, ¿no? Pero, eh... Y pues... Creció un poquito, Misifu. Era un poco demasiado. Tuve una mutación. Ah, es un efecto secundario, ¿no? ¿Y por qué tiene un pico? What the fuck? ¿Qué carajo? Mira, mira ahí cómo levanta la... Mira, está jugando con cardigan. ¡Puedo volar! Esta vez que no es carnívora, ¿no? ¡Puedo volar! Es tan chiquita que lo ve. Sí, le gusta el atún, ¿sabes? Madre mía. ¿Y qué hace aquí, señor alquimista? Ah, sí. Gracias por recordarme. Yo venía aquí a... A ver, déjenme... Déjenme buscar cómo bajar de aquí, ¿no? Cuidado, no se vayan a quebrar las piernas que a su edad es peligroso. Cuidado. ¿Está bien, está bien? Estoy bien. Sí, sí. Miren, es que... Como tuvimos el conflicto con el... Tenisino, ¿no? ¿Se acuerdan? Me dejó el brazo lleno de agujeros. Entonces, intenté buscar una poción para curarme el brazo. Perdí el brazo dos veces, pero me lo curé. Lord. What the fuck? Ah, por eso las vendan, ¿no? Y... Y... Les traje unas pocas... De estas pociones... Para que ustedes también... Se curen los agujeros, ¿no? A ver. Un beso. Voy a... Eh... ¿Qué las tiene? No, las tenés bocas, yo no las tengo. ¿En serio? No, sí las tengo. Ah, sí. Perdón. A ver. Perdónenme, no me mates, señor. ¡Lul! Unas pocas pociones, dice, ¿no? A ver, poquitas nomás. Creo que de ahí podemos sacar 500 para cada uno. Eh, 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 espere. ¿Y qué se supone que hacen estas pociones? Toma, les voy a ir pasando. Esas pociones... Te permiten regenerar tu vida muy rápido. Se llaman las pociones regeneradoras de brazo. Marca todavía no registra. Marca ACME. Toma, ahí van más por ahí. Gracias. Vale, ¿todos tienen pociones? Muchas gracias, señor Carly. Como regalito, les traje una sopa para que se bajen el sabor a metal que tienen las pociones. Ah, bueno, ¿tienen un leve sabor a metal? Un leve sabor a metal, tanto como si estuvieras mastigando un clavo. Rica debe ser, ¿no? Sabrosa. Les voy a pasar aquí, ya no se preocupen. No hay algo más venía a hacer, pero no me acuerdo, perdón. Misifu, ¿te acuerdas? Eh, señor, ¿pudo reconstruir su casa? Ahí van. Eh, digamos que cuando estaba reconstruyendo la casa, eh, llegó el primo, hermano, no sé, algo del Tericino, y la familia entera, ¿no? Eh, digamos que yo y Misifu fuimos los únicos que salimos de ahí. Eh, emperador, ¿crees que podamos hacerla? ¿Puedo encontrar un lugar en Rocadragón? Eh, sí, por supuesto. Anda buscando un lugar. Bueno, su casa se quedó más o menos inservible. Emperador, ha quedado celdas libres. Ah, celdas, dice. ¿Tienen cama? Sí, no, no se preocupe. ¿Tienen cama? Me gustan, ¿no? ¿Qué le pasó en el pie? Lo tiene doblado. No se preocupe, nosotros le podemos dar aquí un lugar en el castillo. Obviamente, si es que el rey Chau, que es el rey regente, le parece bien. Creo que sería muy útil tener un alquimista en nuestro castillo, así no lo tenemos que ir a buscar al bosque de nuevo. Tenemos pasión en el bosque. ¿Qué le parece, señor alquimista, señor Khalid? Sí, sí, se une a nosotros y aquí le buscamos una salita también donde pueda hacer sus experimentos. Pero, ¿sabes? Estoy un poco viejo para quedármela en feria y supongo que no puedo rechazar una fresa tan jugosa, ¿sabes? Y no le haga caso a la oficial de casa, no lo vamos a encerrar, a menos que cometa algún crimen severo. Mientras no nos haga explotar el castillo, todo bien. O nos convierta a nuestro soldado en la boda o algo así. No me hago responsable si ellos se toman las pociones. Vale, vale. Démosle tribo al señor alquimista. Ahora, primero, eso sí, el Ketsifus. Ah, ahí está. Reclamar. ¡Lul! ¡Ay, qué gigante es! Madre mía. Venga para acá, señor alquimista. Vamos a reclutarlo. Ahí está. Oye, en todo caso... Bueno, nosotros ahora vamos a ir a un castillo que queda en una zona bastante helada, según dice el rey. Y a usted lo veo un poquito desnudo, ¿no? Creo que también le hace falta armadura. Pero si no hace frío, ¿por qué necesitaría? Créame, créame. En una zona helada no la va a pasar bien. No lo va a pasar como un... Venga, venga, venga. Espera, este bicho está tranquilito, ¿no? No anda con ganas de pelear ni nada. Está al paso y vale, perfecto. No, sí, está tranquilito. Vale. Oye, ¿al resto? Déjeme ver una cosa. Sí. ¿Qué pasa, emperador? Ah, miren, chicos. Este... 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 Mechifu aquí tiene esta plataforma. Y aquí nos podríamos llevar a lo... A lo... A nuestras criaturas, ¿no? Uh-huh. Ahora el problema es cómo las subimos. Podríamos hacer algunas rampas. Unas rampas aquí para que suban los bichos. Uy, madre mía. Que me doblo la pierna. Y podemos subir a las criaturas. ¡Ya, perfecto! Oye, más que bien. Más que bien, señor... Señor Calid. Ahí vamos a poder llevar a nuestros bichos. Venga, venga, se para acá. Bueno... Yo le voy haciendo la armadura para la nieve. Vale, vale, perfecto. Shadow, sí. Hazle tú mientras tanto las armaduras. Para que vaya más preparado. Porque, bueno, por muy alquimista que sea, el frío le va a pegar igual. Así que... Así que va a necesitar. Y mientras tanto le hago la... La cosa que se llama, la... Alguna rampita aquí al bicho. ¿Vale? Bueno. Vale, entonces vamos a hacer unas... Dactions de... Oye, a todo esto. Les tiré sopita y ningún... Ningún desgraciado la recogió. Yo sí la recogí y la tengo acá. Dame sopita. Dame sopita. Voy a ir dejando acá. Voy a ir dejando aquí en el... Para que no nos vayamos con... Bueno, peso no llevamos tanto, pero... Y pociones también voy a dejar ahí, ¿vale? Voy a dejarles pociones y sopita aquí en la nevera. Yo voy a dejar más nevera en la sopita. La vamos a usar ahora, así que mejor me la llevo. ¿Saben qué? Ni siquiera probé la sopita. ¿Se podrá comer? Eh... A ver, la... Ah, sí se puede. Sí. Confirmado. Sí, está raro. ¿Qué sabe? No se murió, así que... No siente nada extraño. ¿Sabe de Texas, no? A ver. No es veneno, así que estamos bien. ¿No siente que le están creciendo los brazos o algo raro? No siente que le están creciendo... Otra vez. ...surdibilidad ni nada, ¿no? A ver si viene a la provincia o algo de eso. Estoy un poco viejo para que eso vuelva a crecer, ¿no? Vale. Oye, chicos. No me puedo hacer la... 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 Fundatios. A ver. Fundatios. Traer... Me dice que no hay madera. Pero yo vi madera. Qué raro. A ver aquí. No, que no hay nada. ¿No tenemos madera? Bueno, a talar. A talar. A talar. Hace un poquito de calor, ¿no? A picar. Solo un poquito, ¿no? Le hacemos la rapa y nos vamos de inmediato para... 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 La zona de multas. ¿Qué dinosaurios nos vamos a llevar, emperador? Yo digo que nos llevemos a los carnos... Bueno, a los osos, sí. ¿Cómo consigo una de esas armaduras brillantes? Venga, señor. Es metal. Y sácase... Sácase esa armadura que se va a morir de calor. ¿Pero está rica? Está rica de esa. ¿Cómo que está rica? Sí, sí. Uy, yo me caigo. Cuidado. ¿Qué viene? Mi sifu ahora no es tan bajita como antes. Ya me di cuenta. Sigue maullando como siempre, ¿no? Vamos a ver si... No, creo que hace un ruido un poco distinto. He encontrado madera. Ah, yo lo escucho igual. Desde que me reventé los tímpanos con esa granada, no... No escucho nada, la verdad. Pero bueno. Vale, bien. Emperador. Ah. He encontrado madera en nuestra balsa que estaba en el muelle. Ah, genial, genial. Vale, bueno, en todo caso creo que estamos. Sí, el tema es que ahora me deje ponerle dos rampas hacia abajo. Vale. Con dos estamos bien, ¿cierto? Yo estoy acomodando al dinosaurio para subir. Vale. ¿Por qué no me voy a hacer esto? Me falta paja ahora. Yo dejé un poco de paja en el pájaro. Oh, mi sifu. Yo acá tengo paja. A ver. Como estamos con las pajas, señor, ¿eh? Las pajas son muy importantes. A ver. ¿También llegamos a las aves, señor? Yo creo que nos deberíamos ir con... A ver. El señor Khalid. ¿Se podría ir en el mismo Quetzal? De hecho, ¿subamos los bichos mientras tanto? ¿A los que se puedan? Yo voy a buscar uno de los pájaros de arriba. Aquí. Ya. Yo estoy listo en todo caso, ¿ah? O eso creo. No sé con qué nos vayamos a encontrar allá. Primero tendríamos que pasar por ese lugar que le dije. Es otro castillo, pero que es neutral. No se une con nadie. Al menos está donde yo sé. Ese castillo. ¿Y dónde queda? ¿Queda por ahí cerca? Sí, queda más o menos al lado del otro. De Winterfell. Vale, vale. Genial. Es que al lado se alcanza o no traigo más. Lo pueden subir. Espérate. Ya. ¿Estamos listos o no? Misifu, cariño, sé que pesan mucho, pero tú te los puedes. Tú eres fuera. ¿Estamos con eso? Sí. Primero vamos a pasar por ese lugar que le dije. ¿Dónde? ¿Cómo se llama, perdón? Ah, el lugar en otro castillo se llama Castle Black. Ah, vale, vale. Sí, vamos para allá, vamos para allá. ¿Nos vamos a ir solamente en Doergy el Tabby? Ahí más arriba. Sí. A ver, vale. Yo voy a buscar otro. Yo voy a buscar otro. No se preocupen. Vamos a dejar cerrado aquí. El artefacto, ahí se queda. Ah, no, ya lo va a arrozar. ¿Qué? ¿Qué hubo? No, Kiskardigan había dejado su... Gentavis. Su argentavis y se lo arrozan. Vale. Y yo me voy a agarrar unos... Oye, las patitas. ¿Y qué están? Vamos... Dijo en la zona de nieve. ¿Qué zona de nieve específicamente? ¿Por qué? Yo lo guío. Porque estoy mirando el mapa aquí y veo varias zonas que se ven nevadas. La más grande. Vale, vale. Genial. Pues bueno, vamos para allá. Chicos, yo creo que voy a hacer un corte. Porque si es donde dice aquí nuestro Rey Shadow, en la zona más grande de nieve, nos queda un poquito lejos. Así que para que vayamos, no nos perdamos. Nos vamos a ver cuando estemos por allá llegando. Bueno, empeador, ya debemos estar cerca. De caso, Black. Sí, no, sí. La nieve lo tengo más que claro aquí. Sí. De hecho, nos tuvimos que poner... Acá está este muro de hielo gigante que se ve. ¡Lol! Me está pareciendo un muro, pero vamos, kilométrico. Aquí veo... Custer Black. Sí, acá es la que esperemos, que estén de buen humor los muchachos. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, espérate, aterricemos. Va y llega y aterriza adentro, si esta es mi casa. Viejas costumbres de cuando era Rey. Pero bueno, vamos a hacer corteses y vamos a salir. Viejas costumbres de cuando era así. Tenta en la, por favor, 근ste. Viejas costumbres de cuando era así. Viejas costumbres de cuando era el pecado. Viejas costumbres de la ciudad de Organizaciones. Viejas costumbres de cuando era así y nosion 것으로 debía. Viejas costumbres de cuando era así. Viejas costumbres de cuando era así. Simple más pero no, siempre eran a la loja. Baja, ¿ 모ías costumbres de cuando era así. Tenta en mi casa. Tenta en mi casa. Viejas costumbres de que tuviera que con ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué bajaron a Diego? Es mi gatito. Diego no me puede... Ando muy corto parece. ¿Cuál es su nombre, Lord Comandante? Mi nombre es Eddy Perro Segundo. ¿Eddy Segundo? Sí, soy el primo de Eddy. ¿Se ríen conmigo o se burlan de mí? No con usted, por supuesto, señores. Es un agrado conocerlo. Yo soy Sonex, líder de los... Espérate, ¿por qué me está persiguiendo este bicho? Qué buena presención. Sí, yo soy Sonex, líder de los Libertadores aquí que usted está viendo. Madre mía, ¿qué pasó? Ah, así que Libertadores, su llegada es, la verdad, muy conveniente en este momento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, hemos estado teniendo problemitas con unos bandidos que han secuestrado el castillo de aquí al ladito. Eh, ¿cuál es el Winterfell? ¿Winterfell? Sí. ¿En serio? ¿Y qué, qué, cómo, qué unos bandidos tienen secuestrado? ¿Cómo es la cosa? Eh, sí, solamente un día llegaron y comenzaron a acceder al castillo. Y toda su gente y sus animales están ahí dentro. Nosotros un día intentamos accederlo, pero no pudimos. Nosotros somos muy poquitos, como puede ver. Sí, bueno, aquí veo a su ejército, aquí están... Bueno, todos de negro, ¿eh? Son todos... Ah, claro, siempre los tengo bien uniformaditos. ¿Y esto es por qué? Muy bien, muy bien, señor. Oiga, oiga. Se me perdieron el gato de nuevo. Una consulta, eh... Tiene algo que nos puede ayudar aquí un poquito para el frío, que no estamos muy acostumbrados, porque... Venimos aquí tomándonos... Menos mal que apareció el señor... Eh... Nuestro alquimista nos dio unas pociones para poder soportar mejor el frío, pero la verdad es que igual la estamos pasando mal. Ah, claro, claro. Por aquí, síganme. No se vayan a perder, ¿eh? Porque es muy complejo. Vale, bueno. Listo, llegamos. Ah, qué... Ah, alerta de ternura. Alerta de ternura. A ver que sí. Sí, mucho cuidadito, ¿eh? Aquí adentro está lleno de ternura. ¡Pase! ¡Lol! Espera, espera. Usted tiene que dejarnos la puerta abierta. Entra, un chico, entra. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Míralo! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito bichito! ¡Esto es mi mayor tesoro en todo mi reino! ¡Ah, señor! Vale, vale. Este es su mayor tesoro. Sí, sí. Eh, las nutrias. Vale, vale. Y... ¿Y nos tenemos que comer a las nutrias para quitarnos el frío o qué? ¿Qué? ¿Comer? A ver, a ver. ¿Qué me pasa? Eh... ¡Ese es el alto de allá! ¡Ese es el alto de allá! ¡Apa! ¡Yo no quiero... ¡Toma! ¡Toma! ¡A ver! ¡Dije eso! ¡Te lo voy a liberar para que pueda tomarla, ¿de acuerdo? ¡Ok! ¡Ese es el alto de allá! ¡Esta es otra! ¡Ah, mira qué bonita! ¡Por aquí hay otra! ¡Qué lindo! ¡Oiga, el segundo! Un intercambio. Sirven como bufandos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Son muy bonitas! ¡Qué accesorio! A mí si fuera no le va a gustar que tenga otra mascota, ¿sabes? Puede... Segundo, el segundo. Puede liberar la que tiene escudo. Un intercambio. Este loro... ¡El loro! ¡No! ¡Oh! Yo quiero la nutria que tiene escudo. ¿La puede liberar? Sí. ¿La nutria que tiene? ¿La nutria que tiene escudo la puede liberar? ¿Cuál nutria? ¿Le? ¡La que tiene escudo la puede liberar? ¡Vale! ¡Ah! ¿Te refieres a esta? ¡Ah! ¡No viene! ¡No viene! ¡No! ¡No viene! ¡No! ¡Ja ja 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 ja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Ja ja ja! ¡Qué besa! ¡Eh! ¡Ehh! ¿A alguien le falta? ¿Le falta bufandita? Todos tienen. Cardi! ¿Tú no tenéis? ¿Puedo? Yo la tengo, si. ¿A tienes? ¿What? ¿La tuya es más chiquitita? A ver... ¿What? Mira cuando la Cardi la toma Se achica Que mierda No voy a preguntar detalles Sí, pero bueno Paramos a mear Y sí, lo comprobé Vamos para afuera Mira a la Cardi que le gusta Cruzarse las puertas Ya estamos ¿La alquimista tiene Nutria también? Yo sí, pero ni siquiera Le va a gustar esto No se preocupen A ver, señor Eddie II Dígame, dígame Los confundo con tantos hombres de negro Que veo por aquí ¿Cómo lo podríamos hacer Para liberar a la gente De Invernalia De Winterfell? Porque usted dice que lo tienen tomado unos bandidos, ¿no? Sí, efectivamente Ya, ¿y cómo lo podríamos hacer? Si usted dice que no pudo Bueno, igual tenemos más fuerza De ataque, que se yo Pero no sé si igual podremos ¿Se le ocurre así como algo que podríamos hacer? Aquí el único problemita Fuera que éramos muy poquitos Pero para poder asidiarlo Tenemos las herramientas necesarias Por ejemplo, en estas mesitas Que ustedes pueden ver aquí Aquí puedo yo hacer unas catapuntas Yo creo que con eso será suficiente Para poder penetrar sus murallas Ya después podremos construirlas Vale, vale Entonces Hacemos unas catacumbas Creo que dijo Catacumbas Deberías bañarte, no hace miedo Dije catapultas Ah, catapultas Que te ocultas He oído De esas armas Son muy buenas Para los asedios Contra ciudades muy fortificadas Sí Exacto Vale, entonces nos hacemos de esas Y Bueno Y lo atacamos Le rompemos un muro Y Y lo Y entramos a atacarlos con todo, ¿no? Ahora Nosotros tenemos algunos Voladores Igual podríamos acechar un poco Pero Pero para hacerlos salir y todo eso Yo creo que sería mejor Lo que nos dice aquí el Lord Comandante Eddy II, ¿no? Hacer las Las catacumbas Y Catacumbas Te voy a dar un Pucarratazo Debo que del frío me encima Me quedo dormido aquí Vale, a ver Vale, a ver ¿Le parece si unimos fuerza, señor Eddy? Venga para acá Oh, magnífico, magnífico Venga para acá Para Eh Ah, no puedo No puedo No puedo Porque no tengo el admin Alguien que le de Cardi Pónelo al otro Pues yo A ver, ¿quién puede? ¿Quién puede ahí? Así que Ahí le digo, ¿no? Listo A ver, pero acá no te quiero No A ver A ver, ¿quién fue? Yo Voy a pasar Con este Ahí está A través a él a él a él A él Alol, vale, vale, perfecto Me revieran aquí A ver A ver, entro a esta mesita Ya ¿Luego dice... ¿Ciege? ¿O esa cosa? Y ahí están las catapultas Si, yo veo las catapultas aquí pero no sé cómo se harán Y aquí tenemos... ¿Hay para hacer o no? Si, claro Aquí, aquí hay Los recursos ¿Por qué tienen dos montas? Porque, no sé Son harto hombres aquí deben construir mucho, ¿no? Si, claro Para mí que mucho hombre y poca mujer les ha afectado A ver Vale, aquí hay un... Mangonell Pero no te aseguro que vaya a resultar bien Por si acaso A ver Ya, tengo yo una catapulta O... Con el comandante general Señor Eddy II ¿Vamos a poner alguna fuera? Si, claro, claro Vale, vale, vamos, vamos Vamos chicos A ver Yo aprovecho que mi pajarito se metió en la... A ver, ¿dónde está? Ah, allá está... ¿Eso es Winterfell? Si, efectivamente Sí, eso ya es ¿Lobole grande, loco? Este robo es grande A ver, espérate ¿Y este... ¿Y este muro qué? Espérate ¿Para todo esto, señor... Señor Eddy II? Dégame Este... Este pedazo de muro... Ah, eso lo ocupamos para vigilar de posibles ataques Últimamente lo hemos estado ocupando para vigilar a Winterfell Ah, vale, vale, vale Espérate Cuidado, cuidado Que si está lleno de bandidos... Uy, se ve bonito Winterfell Me parece que nos podríamos trasladar acá de roca dragón Se ve... Se ve bastante... Se ve bastante fortificado así, o sea... Muros muy altos Y no sabemos cuántos bandidos habrá adentro A ver, ¿les parece si ponemos alguna catapulta por aquí? Mientras tanto Dale, busca por... ¿Quiere que haga reconocimiento de Ariel mientras...? Yo, yo tengo... Yo no iré a... Yo no... ¿Le pongo una? ¿Tengo yo una acá? ¿La pongo? A ver, póngala, póngala A ver... Pues la voy a poner por aquí Y Rey, deberíamos hacer un reconocimiento de Ariel ¿Ya le puedo acompañar? A ver... Estoy muriendo El emperador Creo que es muy arriesgado Sí, sí, no, pero todavía no Todavía no Bueno Esperemos Vale... Aquí tenemos una... Sistema están avanzadas Sí, sí, nuestra sistema están avanzadas Que tenemos Sistema de apuntar De racha o izquierda Ah, qué bien, qué bien Pero... Yo vi más máquinas ¿Hay más máquinas de asedio? Sí, hay otra más Oh, que nice Vale, vale Oye... ¿Pero les parece si dejamos el ataque para el próximo capítulo? Ajá Así le damos más suspenso a la cosa, ¿no? Nos hype Chicos, en el próximo episodio se viene el ataque a Invernalia Vamos a asediar el castillo Y vamos a atacarlos A ver si es que podemos liberar a la gente que los tienen de rehén a los pobres Así que nada chicos, espero que les haya gustado Muchas gracias por acompañarme en este video A todos los que estuvieron Un placer Se agradece Un placer siempre Les recuerdo que... El primo... El primo de Eddy Me cayó bien el primo de Eddy Ay, está bien Está bien Eh... Les recuerdo que los canales de todos los que tengan se los voy a dejar aquí abajito en la descripción Eh... Y así que nada chicos, espero que les haya gustado el video Como les digo siempre, bueno, si es primera vez que pasan por el canal Los dejo invitadísimos a que me sigan Ya saben que es totalmente gratis a que se suscriban al canal Eh... Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo en el próximo videito ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau!